Todo lo que pueden ver son los escombros de lo que alguna vez fue una gran fortaleza, con lo que parece ser un epicentro de lo que sea que causó su destrucción. Bueno, genial sería subjetivo, dependiendo de la opinión de cada uno. Raptalia estaba tratando de ocultarlo, pero era obvio. Este era el único lugar al que no quería volver. Pero antes de que pudieran irse, deben verificar si hay algo y todo lo que valga la pena tomar. Inata manténgase al tanto de cualquier cosa sospechosa, Konohamaru crea algunos clones, recorre los escombros, si parece importante o útil y no está asegurado, tómelo. Inata saltó sobre una gran pila de rocas y piedras para obtener el mejor punto de vista para su Yakugan. Konohamaru rápidamente creó 20 clones y comenzó a buscar objetos de valor. Ahora a ver cómo le va. ¿Vas a estar bien? Poniendo su mano sobre el hombro de Raptalia para llamar su atención. Solo para que ella salte hacia atrás de él, su cola se tensó. Le tomó un par de segundos darse cuenta de quién le estaba hablando. No estoy seguro. No lo sé. Su mente estaba por todas partes. Sin duda recordando lo que pasó aquí. Naruto solo se frotó la parte de atrás de la cabeza. No estaba seguro de lo que podía decirle en este momento. Necesitan irse tan pronto como puedan, eso es seguro. Sé que esto es difícil, pero ¿sabes dónde guardaría Rizebima algo importante? Sería en su estudio. Ella señala algo detrás de Naruto. Se vuelve para ver solo escombros, tanto por esa idea. ¿Conoces otra habitación que podría estar intacta? Incluso si fuera su comedor, nunca sabes lo que puedes encontrar. La única otra habitación que conozco sería mi celda. Sus ojos estaban tensos cuando dijo eso. El mero pensamiento de ese lugar la atormentaba. No importa, olvida que pregunté. Naruto debería haberlo visto venir. Pero Raptalia simplemente se alejó, se dirigía a alguna parte, y él la siguió. Se encuentran con una escalera que conduce al subsuelo. Raptalia se quedó mirando la escalera llena de oscuridad, como si estuviera teniendo un conflicto interno. Solo para retroceder. Ella estaba temblando. No puedo hacerlo, no puedo volver allí. Siguió sacudiendo la cabeza mientras mantenía los ojos cerrados, el miedo la arraigó en su lugar. Naruto simplemente caminó frente a ella. Entonces no lo haremos, solo cuando estés listo iremos allí. Raptalia necesitará enfrentar esto algún día. Pero ese día no es hoy. Oigan, muchachos. Regresen aquí. Supongo que Konohamaru encontró algo. Antes de regresar, Naruto colocó en secreto una marca de Iraisin cerca de la escalera. Volverán aquí en algún momento. Esto fue todo lo que pude encontrar. Que no era mucho. Viejos tomos polvorientos, algunos libros a medio quemar y varios otros pedazos de basura, algo para los archivos pero nada que les sea útil en este momento. Excepto por una cosa que llamó la atención de Naruto. Era una pancarta, pero el logo en ella era familiar. Ha visto ese logo en esos círculos mágicos de color azul que Rizevin creó cuando pelearon. Ese es el sigilo de la casa de Lucifer. Raptalia notó lo que Naruto estaba mirando. ¿Cómo es que sus círculos tenían el mismo aspecto? El círculo mágico de un demonio se basa en el sigilo de su familia, el sigilo de su clan. Bueno, él sabe qué buscar cuando se trata de encontrar un Lucifer. Está bien, sellaré todo, luego nos pondremos en movimiento. Naruto selló todos los elementos que encontró su alumno en un diseño de pergamino para albergar objetos sin importancia. Luego, saltó a la percha de Hinata. ¿Qué opinas? El epicentro sugiere que lo que sea que sucedió aquí vino del interior del castillo. ¿Su propia obra? ¿Destruyó su propio castillo por qué? Tal vez estaba tratando de destruir las piedras, evitar que viniéramos. Naruto no estaba convencido si lo hizo, fue un trabajo bastante pobre, y no necesitaría volar su propia casa para hacerlo. Se pueden mover y seguir funcionando después. Entonces Hinata tuvo una teoría. ¿Qué pasa si no estaba trabajando solo? Sabemos que usaron las piedras para llegar a nuestro mundo. ¿Asumimos que él las hizo, y si se las dieron? ¿Crees que volvió aquí y su socio o jefe se enojó con él y lo arremetió? Eso aún no explicaría por qué las piedras fueron dejadas aquí, si los demonios asumieran que no podían usarlas. No, tampoco es eso. Hay algo que simplemente no están viendo en este momento. Pero considerando la falta de... Bueno, nada del castillo quedó en pie. Cualquier evidencia para ayudar a arrojar luz sobre esto se ha perdido, por ahora. Es mejor que continuarán con la misión. Hinata, puedes ver dónde viven los demonios desde aquí. Los demonios podrían ser su única forma de salir de este lugar. A unas pocas millas al norte de aquí, veo una gran cantidad de poder demoníaco en esa dirección. Norte es entonces. Han estado caminando durante casi media hora, pero ahora están en territorio de los demonios, por lo que el sigilo debe ser una prioridad. Además, Naruto quería asimilar la mayor cantidad posible del inframundo. Según Raptalia, el inframundo no tiene océano, solo una masa de tierra con muy pocos lugares para ríos y lagos. Lo que significa que hay mucha menos vegetación con solo unas pocas partes del inframundo que la tienen natural, el resto lo tuvieron que obtener del mundo humano. Lo que explicaría por qué esta tierra es tan árida, nada más que un páramo hasta donde alcanza la vista. Grietas y abismos y pocos árboles muertos, no hay señales de vida. Realmente estaba empezando a extrañar los exuberantes bosques verdes de la Tierra del Fuego en este momento, y Konohamaru estuvo de acuerdo. Este lugar es un basurero, ¿por qué alguien querría vivir aquí? Sí. Escuché que el inframundo era un poco más como el mundo humano antes de la guerra. Si este lugar es tan árido, entonces eso podría significar. Podríamos estar caminando a través de un antiguo campo de batalla en este momento. ¿Cuántos muertos podría haber debajo de sus pies? Supongo que simplemente aparecen en las áreas más morbosas del inframundo. Es en este momento que Inata expresa su preocupación. Entonces, ¿cuál es nuestro plan? Bien. Honestamente, todo depende de los demonios. Sabemos que los demonios deben tener alguna forma de viajar entre el inframundo y el mundo humano. Así que esa tendrá que ser nuestra salida. Y si no tienen. ¿Qué es eso? Se podía escuchar un estruendo. Se está haciendo más fuerte. El suelo está temblando. No, el suelo se está partiendo. No están solos aquí, Inata. Bien. Inata usó sus ojos para mirar alrededor. No había nada en el cielo o en el nivel del suelo. Entonces, ¿qué pasa bajo tierra? Podía verlo, y parece un gusano gigante. Viene bien para ellos. Es una especie de gusano gigante. Viene del subsuelo. Pero justo cuando los calienta, el suelo cede y una criatura enorme viaja por el aire, el resto de esta criatura todavía estaba bajo tierra. Elevándose sobre ellos había un gusano marrón gigante de unos 18 metros de altura con brazos a los lados de su cabeza. Sus brazos parecen los de una mantis religiosa. Tenía unos parches de piel de color azul en algunos puntos de su cuerpo. Cuando abrió la boca, una larga lengua azul brillante como un tentáculo salió disparada, viniendo directamente hacia ellos. Dispersión. Si se agrupan, podría golpearlos a todos a la vez. Todos saltaron en direcciones separadas para evitar su ataque, pero rápidamente se volvió y cargó contra Konohamaru. Antes de que pudiera reaccionar, pudo envolver su lengua alrededor de su pierna. Oye, aléjate de mí. Comenzó a tirar de él hacia él, listo para devorarlo. Naruto tuvo que pensar rápido. Llamó a su estudiante. Llénale la boca con ceniza. Konohamaru rápidamente se dio cuenta de lo que su sensei tenía en mente, mostró una sonrisa y rápidamente entretejió las señales necesarias. Estilo de fuego. Ceniza ardiente. Justo cuando se acercaba a su boca, Konohamaru dejó escapar una enorme nube de ceniza inflamable en la boca del gusano, llenando rápidamente su estómago. Claramente no le gustó el sabor cuando comenzó a dar vueltas y vueltas. Esto le dio a Raptalia la oportunidad necesaria para liberar a Konohamaru. Saltando en el aire, saca su ninjato y le corta la lengua. Con él liberado, Naruto y Hinata podrían hacer su movimiento. Ambos saltaron por los aires, muy por encima de la boca del gusano. Estilo de fuego. Gran jutsu de bola de fuego. 8 trigramas. Palma de aire. Naruto dispara una enorme bola de fuego directamente a la boca del gusano, mientras que la palma de aire de Hinata empuja la bola de fuego más rápido hacia él. El aire y el chakra del golpe de la palma alimentan el fuego, aumentando su eficacia. Cuando el ataque choca con el gusano, la ceniza se enciende. La explosión de los ninjutsus combinados envolvió al gusano con fuego y humo. Toda la parte superior del cuerpo del gusano estalló en pedazos de carne y tripas. Si no fuera por la temperatura del fuego, evaporando la sangre de la criatura, habría estado literalmente lloviendo sangre. El humo se disipó, revelando solo un muñón de donde solía estar la cabeza del gusano. Su cuerpo pudo mantenerse erguido durante unos segundos, antes de que comience a derrumbarse. Aplastando y agrietando el suelo bajo su cuerpo muerto, sacudiendo la tierra bajo sus pies. Naruto, Hinata y Raptalia no están peor por el desgaste de ese encuentro, además del olor. Pero Konohamaru no tenía nada de eso. Oye, ¿cómo es que solo fue para mí? Primera vez en el inframundo y casi es devorado por un gusano. Bueno, al menos no te tragó, recuerda Naruto durante los exámenes de Chunin en el bosque de la muerte con cierta serpiente. Sudó gotas ante ese recuerdo, afortunadamente nadie estaba allí para verlo suceder. Yo lo vi todo. Kurama no pudo evitar reírse de la mala suerte de Naruto. Cállate bola de pelo. Naruto ignoró la siguiente réplica de Kurama y caminó hacia la criatura muerta para ver mejor sus restos. ¿Qué acabamos de matar a Raptalia? Lo único con lo que podía compararlo era con una invocación. Creo que esto es un tercer maú. Hubo muchos tipos de criaturas que se usaron como fuerza de combate durante la gran guerra, y bastantes han sobrevivido hasta el día de hoy. Aparentemente son gusanos ferozmente territoriales que comen casi todo lo que encuentran, nada fuera del menú para ellos. Podría haber estado comiendo los restos de las personas que lucharon en la gran guerra y nata, se preguntaba si esto era un campo de batalla. ¿Por qué no podía ver tantos esqueletos? Vamos a acelerar el paso antes de que nos encontremos con algo más que tenga hambre. Pero esta breve batalla fue cualquier cosa menos tranquila. Mejor vete antes de que alguien o algo venga a buscar. Deben evitar pelear tanto como sea posible hasta que escapen de este lugar. El resto del viaje transcurrió sin problemas, solo se vieron algunas aves y demás. Nada que pareciera que iba a ser una amenaza. Debería estar justo sobre esa colina. Están cerca ahora y lo que sea que vean cuando crucen esa colina. Will decidirá si y cómo pueden escapar del inframundo. El equipo se acercó a la cima, cada uno de ellos agachándose para evitar ser vistos. Enfrente de ellos había una ciudad que parecía un establecimiento civil. Muros y torres de protección, pero nada que indique que se trata de un complejo militar o que tienen un ejército en espera. Y nata pudo confirmar esto por la cantidad de poder demoníaco que había en cada demonio. Todos lo tenían, pero la mayoría tiene cantidades tan bajas que era evidente que no se habían capacitado en su uso. Esto significa que si los detectan, solo tendrán que lidiar con unos pocos cientos de soldados. Desde aquí, tenían una vista perfecta de toda la ciudad para ver si tenían alguna salida que pudieran usar. Y nata estaba revisando cada rincón de la ciudad. Tiene que haber alguna forma de transporte. Podía haber carros, diablos volando, pero nada que indicara un viaje dimensional. Si solo viajan utilizando una técnica de transporte personal, entonces esto será complicado. Y nata estaba tan concentrada en los demonios, viendo si se teletransportarían o no. No pudo ver lo que Naruto vio fuera de las murallas de la ciudad. Son vías de tren. Todos se volvieron hacia lo que Naruto estaba mirando. De hecho, las vías del tren salen de la ciudad, pero terminan unos segundos después. ¿Podría ser una construcción en curso? Necesitaba confirmar esto siguiendo las vías del tren hasta la fuente. Su búsqueda conduce a una estación de tren activa con carga y pasajeros, que suben y bajan de varios trenes. Lo son, y tienen una estación de tren en funcionamiento. Pero, ¿cómo funcionaría eso sin las pistas terminadas? Los trenes son nuevos en el mundo Shinobi, pero con la nueva alianza, se han establecido rutas comerciales y de viaje entre naciones, utilizando los trenes como medio de transporte. Necesitan esperar y ver cómo funcionan los trenes. Después de unos minutos de espera, apareció un círculo mágico al final de una de las vías. Un tren salió de este círculo y se detuvo en la estación, y Nata pudo ver a los demonios saliendo del tren. Debe ser una combinación de trenes y una técnica de transporte pero, para empezar, ¿por qué perder el tiempo con los trenes? ¿Por qué no se transportan de un lugar a otro? Supongo que a los demonios les gustan mucho los trenes. Entonces esa es nuestra salida. Naruto no pudo contener su sonrisa, esto podría funcionar. Es hora de un plan, pero necesitan entrar a la ciudad sin ser detectados. Fácil. Aquí Nata, toma esto. Naruto le entrega su cuna ira y Sina ella tira esto a un lugar dentro de la ciudad donde nadie lo vea. Y Nata podrá ver qué lugares no tendrán demonios. Después de eso, nos dirigiremos hacia la estación de tren y, pase lo que pase, que no te vean. Todo esto podría salirse por la ventana si los diablos los ven y les ponen la cara pegada a carteles de búsqueda o algo así. Haría que toda la idea de las conversaciones de paz fuera difícil si la facción del diablo comenzara a cazarlos. Los diablos patrullaban las murallas, cada uno contento con su puesto. De todos modos, aquí nunca pasa nada. Una publicación aburrida y, sin embargo, relajante también. Estaban tan relajados que no se dieron cuenta de que un cunai volaba junto a ellos. Si notaron algo, probablemente fue solo el viento. El cunai navegó sobre la ciudad mientras los demonios permanecían inconscientes. Justo antes de que el cunai se pegara al costado de un edificio, Naruto y sus amigos aparecieron instantáneamente, sosteniendo el cunai para evitar que cualquier sonido los delatara. Se han infiltrado en la ciudad. Ahora es la parte difícil. Está bien, tenemos que cruzar la ciudad y averiguar cuál de esos trenes nos saca de aquí. Si solo van entre ubicaciones en el inframundo, entonces esto fue una pérdida de tiempo. Sabemos que no pueden sentir el chakra, pero pueden sentir tu energía espiritual Raptalia. Según Raptalia, los demonios pueden sentir la energía espiritual, lo que significa que incluso podrían sentir la energía física, pero no el chakra. Lo que crean los shinobi cuando infunden estas dos energías juntas. Lady Tsunade teorizó que el chakra podría estar enmascarando sus energías espirituales y físicas a los demonios, como si alguien se escondiera bajo el agua. Pero Raptalia no parecía preocupada por eso. Puedo usar magia de ilusión para ocultarme, tanto de la vista como de los sentidos, siempre que mantenga la distancia. Eso es bastante útil. Las patrullas militares serían las únicas que tendrían alguna posibilidad de fijarse en ella. Una pequeña posibilidad, pero está ahí. Nos quedaremos en los callejones, Raptalia solo haz lo que hacemos. Si fueran solo ellos, entonces los tejados habrían funcionado. Pero con Raptalia aquí y los demonios volando. Necesitan tomarlo con calma ya que ella no ha sido entrenada para el sigilo como ellos. Lo repetiré, pase lo que pase, los demonios no pueden vernos. ¿Por qué? ¿Qué tan malo sería si nos ven? Konohamaru sabía que nadie en esta ciudad podría hacerles frente. Los números del infierno no importarán porque dos de ellos son maestros del Shadow Clone Jutsu. Naruto podía decir lo que quería decir, pero Konohamaru no entendió la posición en la que se encuentran ahora. Un día, tendremos una conversación adecuada con la facción del diablo. Pero solo en nuestros términos o incluso. De lo contrario, podrían usar nuestra situación para su beneficio. Naruto necesitaba asegurarse de que todos entendieran las ramificaciones. Si se enteran de que no podemos dejar el inframundo, podrían bloquear todas las salidas y tratar de obligarnos a hacer cosas por ellos si queremos irnos, como unirnos a un grupo de nobles, por ejemplo Naruto dudaba que los demonios no aceptarán aprovechar la posición en la que se encuentran para su propio beneficio. Por lo que él sabe, estos mismos demonios podrían ser parte del ataque. Inata también decidió ayudar a resolver los detalles. Los demonios no tienen idea de que los seguimos hasta aquí y cuanto más tiempo permanezcamos ocultos, más podremos aprender y prepararnos para ellos antes de que se descubra nuestra existencia. No tienen poder en este mundo y necesitan cambiar eso. Es por eso que la primera facción en vernos debe ser el yokai. Una alianza con ellos como nuestro camino hacia este mundo puede ser muy útil para nuestra causa y en el peor de los casos. Si estalla una pelea entre los demonios y los shinobi, entonces el conocimiento de los yokai sobre los demonios ayudará. Pero Naruto hará todo lo posible para evitar que suceda tal guerra. Vamos a movernos, permanecer en silencio y permanecer fuera de la vista. Esta ciudad tenía una arquitectura interesante y estos diseños son desconocidos para ellos. Pero si Naruto pudiera explicar cómo los demonios construyen cosas, podría resumirlo en tres palabras. Masivo pero exagerado. Todas las casas eran bastante grandes hasta el punto de que uno se preguntaría si podrían hacer uso de todo ese espacio y muchos edificios tenían un diseño tan grandioso. Que al principio te asombraría, lo estaba al principio. Entonces te aburrirías de ver el mismo estilo una y otra vez. Es como si todos estuvieran tratando de superar al vecino de al lado o algo así. Para Naruto, parecía que esta ciudad no tenía un alma real o presencia propia. Todo se sentía falso. Oye, Kurama, ¿crees que todos están compensando algo? Naruto pudo evitar reírse de su propia broma y exponer a todo su equipo. Es como cuando los conocimos por primera vez. Todos parecen tener una cantidad anormal de orgullo. Kurama solo resopló ante el sentido de orgullo del diablo. Pero no sé de qué podrían estar orgullosos. Kurama no ha visto nada que valdría la pena hablar. Comparado con lo que ha visto en su vida, todavía no son más que una distracción en sus ojos. Tal vez, pero estos demonios parecen bastante humanos en la forma en que viven los demonios. Aquí no pueden compararse con los que invadieron su hogar. Salir a comer, comprar ropa o simplemente hacer las cosas del día a día. Si ignoras lo obvio, todo parecía bastante normal. Tal vez, pero estos demonios no son de los que debemos preocuparnos. Tiene razón en cierto sentido, pero la gente siempre será importante. Los que orquestaron y dirigieron el ataque, así como los actuales jefes de su gobierno, son en quienes debemos centrarnos. Bueno, espero que entren en razón cuando llegue el momento. Esa charla hará o romperá todo. Se tomaron su tiempo para cruzar la ciudad para evitar ser notados. Afortunadamente, los demonios permanecieron ajenos, y Raptalia pudo seguir el ritmo. Ella todavía está preocupada por estar cerca de los demonios nuevamente. Aún así, la perspectiva de llegar a Kioto debe estar empujándola más allá de sus miedos. Por ahora, ¿estás aguantando ahí? Sí, salgamos de aquí lo más rápido posible. Con suerte, ella será capaz de mantener la compostura. Eventualmente llegaron a la estación de tren, y se refugiaron en la parte superior de algunos tejados con vista a ella. Albergaba una gran cantidad de trenes, pero parece que la mayoría ya están en uso en este momento. Hay una torre que domina todo el lugar. No es una torre de vigilancia, sino una especie de torre de control. Los altavoces que cuelgan de ella y los anuncios son un claro indicio. Ahora, ¿cómo hacer esto? Necesitamos averiguar qué trenes van a dónde, los únicos que nos importan son los que salen del inframundo. Nada más importaba. Naruto luego abrió su bolso y les dio a cada uno un auricular. Vamos a separarnos para esta parte. Raptalia, necesito que te quedes con Hinata y cuides su espalda. Hinata, estás de guardia, déjanos dónde y cuántos demonios hay. Si vienen hacia nosotros o algo ha pasado. Sucedió, háganoslo saber. Naruto luego se volvió hacia su estudiante. Konohamaru, mira esa torre de allí. Señaló la torre de control dentro de la estación. Yo lo veo. Tienes que colarte allí y descubrir qué tren puede llevarnos a donde tenemos que ir. Raptalia te dirá qué buscar. No tiene que ser Kioto en sí mismo. Si está en el mundo humano, entonces eso es lo suficientemente bueno. Naruto tuvo que darle puntos a Konohamaru. No vaciló en esta tarea. Su rostro no mostraba nada más que determinación. Yo lo haré. Tú mira. Konohamaru nunca antes había estado en una misión real con su sensei. No puede defraudarlo. Naruto sonrió ante la resolución de sus estudiantes. Mientras haces eso, me acercaré lo más que pueda a los trenes. Cuando descubras cuál necesitamos, subiré a bordo y nos teletransportaremos a todos. Luego se dirigió tanto a Hinata como a Raptalia. Entonces todo va viento en popa. Podrían hacer esto, lo harán. Raptalia, prepárate para hablar con Konohamaru cuando ingrese a la torre. Deberás ser rápido en qué lugares pueden funcionar. Dependía de Raptalia, eligiendo el tren adecuado para ellos. Usted puede contar conmigo. Ella no quería estar aquí más de lo que tenía y sus nuevos amigos cuentan con ella. Todos listos, una vez que empecemos, estamos comprometidos con este plan. O están todos a bordo, o ninguno lo está. Obteniendo asentimientos por todas partes, es hora. Naruto luego extendió su mano para chocar los cinco. Hinata y Konohamaru lo hicieron de inmediato. Entonces Raptalia la siguió después de notar que todos lo hicieron. No pudo evitar estar un poco confundida al chocar los cinco como si hubiera algo en eso. La fortuna favorece al audaz. Otondo, gracias por el voto de confianza. Konohamaru se dirigió hacia la torre. Afortunadamente, Hinata pudo hacer un seguimiento de todos los demonios alrededor de la estación, haciéndolo un poco más fácil cuando se movía de una posición a otra. Diablo, ese nombre y toda esta situación todavía le resultaban extraños. Cuando aceptó esta misión de rango S y se le contó todo lo sucedido hace unos días. Además de lo que están haciendo y dónde están ahora mismo, Konohamaru estaba comenzando a darse cuenta lentamente de cuán importante es esta misión. Estaba emocionado de ir a su primera misión de rango S y luchar junto a su sensei. Ir a un nuevo mundo lo hizo aún mejor, ver y hacer cosas que ningún otro shinobi había hecho antes. Pero cuanto más hablaba Naruto sobre esto, más se daba cuenta de que si bien esto puede ser genial. Era algo que todo el mundo shinobi, no solo Konoha, contaba con ellos para hacerlo bien. No podía meter la pata y tenía que hacerlo todo a la perfección. Naruto podría haber traído a cualquier otra persona, pero en lugar de eso, lo trajo a él, su alumno. Pero mientras reflexionaba sobre esto, no pudo escuchar la advertencia de Inata. Konohamaru, escúchame. Muévete a la izquierda detrás de las cajas, un demonio está a punto de doblar una esquina en tu dirección. Habiéndose dado cuenta de que Inata estaba hablando con él, rápidamente miró hacia arriba para ver a un demonio que venía por la esquina. Pero se las arregló para saltar de lado detrás de la cubierta antes de que el diablo se volviera para mirar dónde estaba. Se quedó en silencio mientras el diablo se dirigía hacia él, no movió un músculo y contuvo la respiración. Pronto, el diablo estaba parado justo frente a él mirando un portapapeles, revisando los controles de equipaje o algo así. Konohamaru se congeló, estaba demasiado cerca para transformarse en un objeto. En silencio comienza a esperar que el diablo no mire a su derecha, que fue sólo unos segundos para él como toda una vida. El diablo estaba parado allí, a sólo unos metros de él. Pero por suerte para él, el diablo comenzó a caminar de nuevo hasta que se perdió de vista. Konohamaru dejó escapar un suspiro de alivio y se frotó un poco de sudor de la cara. Dejó que eso sucediera porque no se concentró y casi arruinó todo para ellos. Mete la cabeza en el juego, pon tu cabeza en el juego. Puede odiarse a sí mismo más tarde. En este momento, Naruto lo está esperando. Con más ayuda de Hinata, Konohamaru pudo llegar a la torre de manera segura. Pero la entrada principal era imposible, demasiados guardias en una puerta tan pequeña. Necesita encontrar otra manera. No hay ventanas en los niveles inferiores, por lo que no podía entrar de esa manera. Le pregunta Hinata si hay un respiradero que pueda usar, pero también están cerca de la parte superior. Lo único en lo que podía pensar era en correr por el costado de la torre, pero lo verían. Necesita un disfraz. Luego recuerda algunos de los animales con los que se encontraron antes de llegar a la ciudad. Entre ellos había algunas aves. Parecían palomas pero estaban inflados por alguna razón, como un globo. Tendrá que hacer. Escondiéndose fuera de la vista para que nadie viera el humo. Usó la técnica de transformación para convertirse en el pequeño pájaro. Si bien no podrá volar, solo puede caminar hasta la torre. Emitiendo chakra en la parte inferior de sus pies, o garras ahora, comienza a caminar por el costado de la torre. Así como espera que nadie le haya prestado atención. Los que estaban demasiado lejos no podían verlo, y los que estaban lo suficientemente cerca lo ignoraban. Algunos incluso lo llamaron roedor volador, comparándolo con una rata enferma. Pero estar por debajo de su aviso también funciona para él. Mientras se dirigía a la cima, encontró un respiradero al aire libre por el que se podía deslizar. Mantendrá el disfraz en caso de que lo vean, también hace que sea más fácil moverse en este espacio reducido. Se encontró con una apertura a la sala de control, y desde su posición en el respiradero. Podía ver varios nombres y números apareciendo en una pantalla grande, le recordaba a su televisor mucho más grande. Estoy en la torre de control. Veo un montón de nombres y números, entonces, ¿qué estoy buscando? Konohamaru susurró, asegurándose de que no lo escucharan. ¿Ves nombres como Japón, Onsu o Kioto? Espera, ¿son esos pueblos o naciones? Si no, intenta buscar otros nombres como Reino Unido, América o Europa. Konohamaru entrecerró los ojos, buscando cuidadosamente alguno de esos nombres. En el peor de los casos, solo buscará a Human World. Entonces vio lo que están buscando. Ya veo Onsu, eso funciona para nosotros. Si, esa es la isla principal de Japón, y ahí es donde se encuentra Kioto. Impresionante, dice plataforma número 7, y está programado para salir en los próximos 20 minutos. Esta vez respondió Naruto. Buen trabajo Konohamaru, tú también Raptalia. Me dirigiré allí. Mantén tus posiciones por un momento y nos veremos en ese tren. Todo depende de Naruto ahora. Naruto estaba feliz y preocupado por Konohamaru ya que esta era una tarea peligrosa para confiarle. Tenía fe en que saldría adelante, pero Konohamaru siempre se ha puesto el listón muy alto. Comparándose con Naruto todo el tiempo y aunque eso es comprensible, ambos son maestros y estudiantes. La diferencia de experiencia es enorme, por lo que Naruto espera no esforzarse demasiado. Konohamaru casi fue atrapado por un demonio por alguna razón. Tendrá que hablar con él sobre eso más tarde. Pero por ahora, necesita llegar a la plataforma 7 y ser adorado por ese tren antes de que se vaya. Superar a estos demonios será casi demasiado fácil para él. Ninguno de ellos podría esperar verlo a la velocidad y la distancia que cubrió. Solo redujo la velocidad o se detuvo cuando escuchó algo. Como lo que estos dos demonios están hablando en este momento, sea lo que sea, suena importante. Te digo que no tiene ninguna posibilidad. Primero, la superan en número, y segundo, él tiene mucha más experiencia que ella. Tal vez, pero su nobleza se compone de varias piezas prometedoras. Tres de ellas son usuarios de Sacred Gears. ¿Sacred Gears? Sé que he escuchado eso antes. Esa palabra suena tan familiar. Lo tienes, ese diablo Rizevim asumió que tenías uno cuando le entregaste su trasero. Algo sobre lo que preguntar más tarde, supongo. Ese diablo dijo tres Sacred Gears, así que ¿cuántas de estas cosas hay por ahí? Solo mira, en diez días comenzará el Rating Lane, y luego tendremos nuestra respuesta sobre quién es más fuerte, Gremorio Phonix. Raptalia, ¿qué es un Rating Lane? Esto sonaba importante para estos demonios. Tal vez Naruto debería ser consciente de ello. Es una especie de competencia entre los demonios de clase alta y sus nobles. Es tan popular que puede afectar toda su posición en el inframundo. Así que es un gran problema para ellos. Sé que se basa en el juego de ajedrez al igual que las piezas del mal. Gracias. Casi suena como un juego o un deporte. Después de ese pequeño dato de conocimiento, Naruto pudo llegar al tren. El cuerpo del tren era de color rojo carmesí, mientras que el techo y el fondo son negros. Los primeros vagones estaban dedicados a los pasajeros, llenos de diablos, muebles de alta calidad y mucho vino. Los que estaban más abajo parecían albergar carga. Eso puede funcionar. Unos cuantos trabajadores del diablo llevan cajas, maletas y varios otros artículos. Naruto esperó a que el diablo en la puerta regresara por la última maleta. Con su espalda ahora vuelta, Naruto se coló y saltó, pegándose al techo del tren, extendiendo sus brazos y piernas en forma de X. Naruto estaba prácticamente acostado boca abajo en el techo. El diablo estaba justo debajo de él trayendo la última maleta, felizmente inconsciente de quien estaba arriba de él y salió sin darse cuenta. Esperó hasta que el tren estaba a punto de partir antes de caer. Luego teletransportó a sus compañeros de equipo hacia él, instantáneamente aparecieron frente a él. Abrieron los ojos para ver el interior de un vagón de tren dedicado a la carga. El tren encendió sus motores y va por las vías. Buen trabajo muchachos, una vez que pasemos, simplemente saltaremos. Realmente no importaba si estaban en lo alto del cielo, Shinobi podía caer desde alturas muy altas y, si lo necesitaba, Naruto podía hacerlos volar hacia abajo. El tren comenzó a temblar de un lado a otro, mostrando claramente que aumentó su velocidad. Naruto pudo sentir que el círculo mágico se abría frente al tren, estar en el extremo receptor de ellos le ha facilitado sentirlos. Una vez que pasen, deberían estar libres en casa. Así, el tren pasó y desapareció a través del círculo junto con nuestro Shinobi y Yokai. Todos miraron por la ventana para ver si realmente estaban fuera del inframundo. Bueno, definitivamente están fuera del inframundo. Pero también sabían que este tampoco es el mundo humano. El cielo era de un púrpura aún más oscuro, pero era como colores en movimiento o agua con un derrame de petróleo, muy extraño de ver. Kurama supuso que esta técnica de transporte no era instantánea. Deben estar viajando a través de una dimensión que está entre el mundo humano y el inframundo. Bueno, en realidad no importa, solo esperarán hasta llegar al otro lado. Es hora de descansar un poco. Pero Inata mantuvo su Yakugan activo incluso cuando Naruto tenía un clon en cada puerta vigilando. Ella insistió, y Naruto no pudo moverla, la gente pensó que era terco. ¿Cómo nos teletransportaste aquí? Naruto simplemente dijo que lo haría y lo dejó así. Raptalia no entendía cómo aparecieron aquí sin ningún tipo de arreglo. Ella sabía sobre los kunai, así fue como entraron a la ciudad. Pero se estaban aferrando a él cuando hizo eso. Naruto toció en su mano y tenía una mirada avergonzada. Olvidó que mientras Inata y Konohamaru entenderían, ella no, él no se lo ha explicado. Levantó su kunai para que ella viera. Mira este kunai, no es tanto la hoja, sino lo que hay en la empuñadura lo que te trajo aquí. Señaló el sello en el mango del kunai. Se llama Irai Sino Flagenrai Jinjutsu, como prefieras. Esta marca es un tipo de sello que me permite teletransportarme a mí mismo, objetos u otras personas a cualquier marca que haya colocado. Pero las personas o cosas que quiero teletransportar tienen que estar conectado conmigo o con una marca de Irai Sin de alguna manera, como contacto físico o chakra. ¿Pero cómo estábamos conectados? Recuerda chocar los cinco, dijo Naruto con una sonrisa descarada. Ella lo hizo, pero ¿cómo haría eso una diferencia? Les di a cada uno de ustedes una pequeña cantidad de mi chakra. Si le dan a alguien más su chakra y luego lo infunden. Su chakra resuena y se conecta con todas las otras piezas de chakra que le dieron a los demás. Con eso, estás conectado al chakra que está dentro de ellos. Es por eso que pude teletransportarte hacia mí usando Irai Sin. Como dijo antes, siempre que estés conectado físicamente o por chakra, entonces otros pueden teletransportarse contigo. La mayoría de los poderes de teletransportación que he escuchado se usan solo para viajar, pero esta habilidad parece que puede tener aplicaciones de batalla, lanza el cuna y teletransporta a él, coloca una marca en una persona. Puedes decidir dónde pueden y dónde no pueden ir en una pelea o simplemente teletransportarse hacia y desde ellos a voluntad. Dale a cientos o miles de personas solo un poco de chakra, y también puedes teletransportarlos, incluso si estás lejos de ellos o no puedes verlos. Ella solo podía pensar que esta técnica es increíble. ¿Cómo te mantienes al día con alguien que puede teletransportarse instantáneamente, a voluntad y sin previo aviso? ¿Quién creó esta técnica? Ese sería el segundo okage, Tobirama Senju, inventó muchos jutsus en su época y ayudó a sentar las bases de Konoha. Pero el verdadero maestro de esta técnica es el cuarto okage, Minato Namikaze, uno de los mejores shinobi que existen. Era. Suena como si lo conocieras personalmente. Bueno, él era mi padre. Naruto tenía una pequeña sonrisa en su rostro, recordando quién es su padre y cuánto lo admiraba Naruto. Era. Ya veo, lo perdió, como yo podría haber perdido, lo más probable es que sus padres estén muertos, pero no estaba segura. Lo siento por traerlo a colación. Está bien, puede que no haya llegado a conocerlo tanto como quisiera, pero sé lo suficiente, fue un padre increíble y okage que diferente podría haber sido su vida, si su padre y su madre no hubieran muerto eso. Día. Decidiendo cambiar el tema de los papás a la situación actual, Naruto hizo una pregunta. ¿Alguna idea de cuánto tiempo tomará esto? Era solo una pregunta abierta, más o menos, para pasar el tiempo. No. 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 Cifras. Naruto soltó una pequeña risita ante las respuestas obvias. Naruto. Raptalia pudo recuperar su atención. ¿Tienes otra pregunta para mí, Raptalia? ¿Será sobre su madre esta vez? Un sí, ¿por qué preguntaste sobre los Ratingames antes? No sonaba así, pero ella no esperaba esa pregunta. Ella nunca los mencionó en el hospital. Naruto simplemente se encogió de hombros. Escuché a dos demonios hablar sobre eso, sonaba como si dos clanes se enfrentaran en diez días o algo así. ¿Me pregunto de qué se trata? Me de nuevo se encogió de hombros. Realmente no le importaba si dos demonios querían dar una paliza el uno al otro por el derecho a fanfarronear. Fue entonces cuando Naruto chasqueó los dedos cuando recordó algo más de ese debate. Raptalia, ¿sabes lo que es un Sacred Gear? Tanto esos demonios como Rizevin los mencionaron, es un poco difícil de explicar. Tienen una larga historia. Los Sacred Gears fueron creados por, en ese momento, el tren se detiene, derribando tanto a Raptalia como a Konohamaru. Pero Naruto y Hinata pudieron mantener el equilibrio y mantenerse erguidos. El tren acaba de detenerse. Pero la pregunta es ¿por qué? Naruto miró por la ventana para ver si llegaron al mundo humano. No, el cielo seguía siendo de ese extraño color purpura. ¿Están en algún tipo de puesto de control? Naruto, los demonios en el tren, se ven alertas y parecen estar revisando cada vagón de pasajeros. Hinata podía ver demonios activos tanto delante como detrás de ellos. Se han fijado en nosotros. No hay cámaras aquí, y no han hecho ningún ruido. Espera que el círculo mágico pueda tener una función de seguridad de algún tipo y los dedique. Esto es un problema. Si los demonios los ven, esto podría arruinar toda la misión. No pudieron matarlos o eso podría desencadenar una guerra en sí misma. Si y cuando todos los demonios aprenden sobre el mundo shinobi, necesitamos que este tren vuelva a funcionar. Si Kurama tiene razón sobre esta técnica de transporte, entonces solo necesitan ponerla en movimiento. Los demonios nos alcanzarán en unos 30 segundos. Hinata se aseguró de no perderlos de vista. Hinata, te quiero en el punto, usa tu gentle fist para noquear a cada demonio con el que te encuentres rápida y limpiamente. Puede que no tengan puntos de chakra, pero tenían órganos y terminaciones nerviosas que ella podía golpear. El estilo gentle fist realmente solo causaba daño interno a alguien. No importa cuánto entrenes o cuán poderoso seas, tus órganos nunca se fortalecerán. Más eficientes, pero nunca más fuertes, siempre serán frágiles. Apenas ningún daño en la superficie o impacto, pero daño devastador en órganos y nervios, así es como recibió el nombre, gentle fist. Te seguiré detrás y arrojaré bombas de humo y de destellos para cegarlos mientras pasamos de un automóvil de pasajeros a otro. Ambas bombas no afectarán a su Yakugan. Cono Amaru, estás en la retaguardia si están a punto de venir por detrás, lanza bombas de humo y de destello. Si es necesario, prende fuego al espacio detrás de nosotros para ralentizarlos, pero bajo ninguna circunstancia los mataremos. Inata luego se puso al frente con Naruto detrás de ella, bombas en mano listas para hacer su movimiento. Justo cuando los demonios se acercaban a la puerta que los conducía, Naruto lanza las bombas. Hagámoslo. Los primeros minutos del viaje en tren fueron tranquilos. Este simplemente iba a ser un viaje rápido y fácil a Japón. Pero justo cuando el tren se acercaba a la salida, recibieron una llamada de la estación de regreso a casa. Aparentemente, algo tropezó con el círculo de transporte. Cuatro desconocidos subieron al tren. Al principio, solo creían que algunos insectos o animales subieron a bordo. Pero el informe indicó que el tamaño de estas incógnitas podría ser del mismo tamaño que ellas. Así que tenían que revisar todo el tren en busca de polizones. Los autos de pasajeros estaban bien con solo devils que tenían tarjetas de embarque y demás. Esto acaba de dejar el área de carga para que lo busquen. Pero justo cuando abrieron la puerta del área de carga, un brillante destello de luz los cegó. El humo también cubrió todo el auto. No podían ver ni oír nada. Luego, uno por uno, cada demonio sintió un dolor en forma en el estómago casi como si algo los apuñalara en el estómago. Los que pudieron mirar hacia abajo pudieron distinguir una mano pero nada más. Los demonios no tardaron mucho en perder el conocimiento. El capitán del tren miraba las cámaras para estar al tanto de la búsqueda. Pero cada pocos segundos, una luz cegadora y humo bloqueaban la vista de su cámara. Luego, después de un tiempo, se aclara y solo revela demonios noqueados. Es en este punto que supo que tenían polizones. Podrían estar tratando de tomar rehenes o algo así, y al mirar las cámaras, podría decir que, quienes quiera que sean, se dirigen en su dirección. Pronto lo alcanzarán. Rápidamente cerró la puerta y colocó un hechizo de protección para detenerlos. Necesita ponerse en contacto con la estación para obtener ayuda. Los refuerzos no tardarían en llegar y enfrentarse a estos intrusos. Cogió una radio y estaba a punto de pedir ayuda. Pero luego escuchó algo romperse. La puerta de su auto quedó destruida. Su hechizo de protección no hizo absolutamente nada para ganarle tiempo. ¿Quiénes son A? Una vez más, una luz brillante masiva también lo cegó. Sus oídos están zumbando. Luego sintió que se le encogía el estómago al perder la capacidad de respirar. Luego, como casi todos los demás demonios en el tren, también perdió el conocimiento. Su cuerpo fue sacado rápidamente del vagón principal y trasladado al de pasajeros. Cierra esa puerta con Oamaru. Naruto y los demás logran llegar al frente del tren sin ser vistos. Ahora tienen que ponerlo en marcha de nuevo. Fue entonces cuando Naruto se dio cuenta. No tengo idea de cómo conducir esta cosa. Esperaba un simple botón de parada y marcha, era mucho pedir. Entonces, en caso de duda, simplemente comience a presionar y tirar de botón. Y palancas al azar. Un Naruto, ¿estás seguro de que sabes lo que estás haciendo? Inata tenía una ligera gota de sudor bajando por su rostro cuando vio lo que estaba haciendo. Inata, por favor. Volvió la cabeza para darle una sonrisa forzada no tengo idea. Raptalia solo se quedó con la palma de la mano ante esa respuesta. Puede ser un poco demasiado imprudente. Naruto siguió tratando de encontrar el botón o la palanca que les permitiera avanzar. Estaba empezando a enfadarse por la falta de resultados y empezó a contemplar golpear la máquina. Luego escuchó a alguien hablando, en la radio. Hola chofer, ¿qué pasó? ¿Cortaste la comunicación o mierda? Sin pensarlo realmente, Naruto levantó la radio para tratar de salir de esto. Hum, todo está bajo control. Situación normal. Inata, Raptalia y Konohamaru se quedaron helados cuando vieron lo que estaba haciendo Naruto. O tratando de hacer. ¿Qué pasó? Tuve un ligero mal funcionamiento mecánico pero aún, todo está perfectamente bien. Ahora nosotros bien, todos estábamos bien, aquí y ahora gracias, ¿cómo estás? Naruto luego se estremeció ante su propia pregunta. ¿Por qué le pregunté eso? Vamos a enviar un escuadrón. No no no. Negativo, negativo, tenemos un pequeño incendio aquí, ahora danos unos minutos para bloquearlo, en gran medida muy peligroso. En este punto, Naruto solo está hablando por su culo. ¿Quién es este? ¿Cuál es su número de conductor de tren? La respuesta de Naruto a eso fue simple. Rompió la consola. Conversación aburrida de todos modos, chicos, vamos a tener... En ese momento el tren comenzó a moverse de nuevo, espera que funcionó. Naruto y su equipo miraban a su alrededor con incredulidad ante este hecho, y Naruto pasó de la sorpresa al éxtasis. Mira Hinata, te dije que sabía lo que estaba haciendo. Pero tú dijiste que sabía lo que estaba haciendo bien, gracias. Yo. Konohamaru destruye el cable que nos conecta con el resto del tren. No es necesario llevar ninguna bolsa con entonces. Dulce. A Konohamaru siempre le gustó hacer estallar cosas. Abrió la puerta y se aseguró de que ningún demonio estuviera allí para verlo. Luego creó a un clon de sombra y juntos forman un Rasengan. Lo empujó en los cables entre ambos carros destruyendo lo que los conectaba. El tren se dirigió hacia la salida mientras que el resto quedó atrás, de nuevo en el vacío. No hubo preocupación ya que el diablo dijo antes que enviarían un escuadrón para rescatarlos. Luego, todos miraron frente a ellos para ver otro círculo mágico a unos segundos de distancia. Están en casa gratis. Nubes y un cielo azul claro son las primeras cosas que vieron cuando atravesaron ese círculo mágico. El cielo es del mismo color que el cielo en casa. Naruto lo sabía, solo podía sentirlo. Llegaron al mundo humano. Escaparon del inframundo. Raptalia parecía la más feliz mientras miraba por la ventana. Miró hacia abajo, y fue entonces cuando su sonrisa se hizo aún más grande. Es Japón, lo logramos. Está medio esperando que ella salte arriba y abajo ahora mismo. Así que esto es Japón. Es una isla bastante pequeña, pero aquí es donde viven los yokai. Aquí hay un lugar llamado China. Muy bien equipo, esta es nuestra parada, prepárense para saltar. Naruto luego sacó algunas bombas de papel y las plantó alrededor del tren. Necesitan cubrir su escape. Espera. ¿Saltar? Pero estamos tan arriba. A Raptalia no parecía gustarle esa idea. Entonces, saltamos desde grandes alturas todo el tiempo. Bueno, yo no. Naruto simplemente comenzó a frotarse la parte posterior de la cabeza. No tiene elección. Bien, te llevaré. Raptalia comenzó a sonrojarse. ¿Tú qué? No te preocupes por eso, estaremos bien. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Raptalia seguía cada vez más avergonzada y roja. No quería decirle que nunca antes había sido cargada por un chico. Su papá no cuenta. Naruto no sabía qué decirle, así que hizo lo mejor que pudo. Detonó las bombas de papel. Oh, mira eso, las bombas de papel van a explotar en cualquier momento. Parece que no podemos esperar más. Naruto apareció frente a Raptalia y la levantó en sus brazos. Esperar. Ella solo se dio cuenta de que ella estaba en sus brazos. Lo siento, no puedo esperar. Naruto y sus amigos comienzan a correr hacia la puerta. Los veo a todos allá abajo. Todos saltaron y se lanzaron en paracaídas hacia Japón. Todo el tiempo, Raptalia se aferró a Naruto por su vida. Envolviendo sus brazos alrededor de su cuello mientras mantenía los ojos cerrados. Se aseguró de no poder mirar hacia abajo. Por encima de ellos, el tren explotó en una bola de fuego. Cualquier evidencia física de ellos ahora se ha borrado con éxito. Incluso si los demonios se dieran cuenta de que los humanos y un youka hicieron esto, no podrían rastrearlos. ¿Cómo podrían ellos? Tres de ellos ni siquiera existen aquí. Cayendo más allá de las nubes a medida que el nivel del suelo se hizo más claro. Pudo ver algunas ciudades en la distancia. Uno de ellos debe ser Kioto. Todos aterrizaron de forma segura en el suelo usando chakra para asegurar el aterrizaje. Naruto fue el último en aterrizar ya que tuvo que reducir la velocidad de su descenso hacia Raptalia. Una vez que se orientaron, Inata y Konohamaru rápidamente aseguraron el área. Mientras Naruto intentaba calmar a Raptalia. No podía decir si estaba enfadada, avergonzada o asustada. Ella simplemente no lo miraba ni le respondía. Lo lamento. Sin respuesta. Hacia adelante. Bueno, muchachos, lo logramos. Comenzaremos a hacer nuestro camino a Kioto ahora, pero nos encontraremos con ellos mañana por la mañana. Si los demonios los siguen hasta aquí, entonces necesitan ganar algo de distancia. Unas pocas horas de viaje y deberían poder perderlos. Raptalia, por favor, guía el camino. Empezó a caminar pero, de nuevo, no le respondió. Ni siquiera lo reconocerá. Estoy en la casa del perro o algo así. Esto era más parecido. Bonito cielo azul claro, bosque verde con animales y vegetación normales. No hay gusanos gigantes saliendo del suelo. ¿Por qué el inframundo no podría ser más como esto? Todavía estaban pegados a los bosques en caso de que los demonios los persiguieran, no necesitaban comenzar una pelea en medio del territorio humano, o territorio yokai. Se estaba acercando la noche, y a todos les vendría bien un descanso, Naruto decidió que acamparían aquí. Los clones de las sombras custodiaban el perímetro mientras todos se sentaban alrededor de una pequeña fogata. Cocinando un poco de pescado, pescaron en un pequeño estanque. Definitivamente podemos decir que nuestro primer día aquí fue emocionante. Apareciendo en un mundo nuevo, luchando contra un gusano gigante, colándose en una ciudad del diablo y secuestrando un tren. Bueno, tal vez en la vida loca de Naruto, este fue solo otro martes. Inata podría estar de acuerdo fue una experiencia, y ese fue mi primer viaje en tren. Mío también. Primera vez montando y robando un tren para él también. Todos compartieron un poco de risa en este día loco. A excepción de Raptalia, ella se quedó callada. Se levantó de su asiento, llamando la atención de todos. Ella se inclinó ante ellos. Gracias por traerme aquí. Todavía no está en casa, pero no solo la devolvieron a su mundo, sino que también la sacaron del inframundo. Naruto, Inata y Konohamaru solo le sonrieron. No, gracias, si no fuera por ti no habríamos sabido qué tren tomar. Raptalia puede haber olvidado que ella también fue parte de la razón por la que pudieron escapar del inframundo. Raptalia asintió y se volvió a sentar para comer su pescado. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente feliz. Ella no ha sido capaz de simplemente sentarse y comer con amigos durante tanto tiempo, o divertirse aunque sea por poco tiempo. Se ha perdido cosas como esta. Naruto, cuando te lleve a Kioto, ¿qué sucederá entonces? La razón por la que la trajeron fue para llevarla a casa y llegar a Kioto. ¿Qué sucede cuando se han completado ambas tareas? Antes de responder, Naruto tragó su comida. Bueno, comenzamos nuestra conversación con tu líder Yasaka, si ella es todo lo que dijiste que es, entonces algún tipo de acuerdo o alianza podría funcionar. Ahí, está bien. Raptalia parecía un poco triste por su respuesta. Tal vez ella sería olvidada después de que llegaran a Kioto. Para ti, Raptalia, bueno, es tu elección. Levantó la vista para ver sus rostros mirándola con comprensión. Puedes quedarte con nosotros como miembro del equipo o ir con tu gente. ¿Me dejarías quedarme contigo? Somos amigos, camaradas y un equipo y nos encantaría que te quedaras como miembro de este equipo. Pero sabemos que debes estar extrañando tu hogar, si quieres quedarte con ellos no te lo reprocharemos. O cualquier cosa, ya sabes. Estas personas son tan diferentes. Son shinobi, asesinos entrenados y soldados que luchan por su pueblo, nación y mundo. Sin embargo, muestran tanta amabilidad con alguien a quien solo conocen desde hace unos cinco días. Tres de ellos eran ella durmiendo en una cama de hospital. Está empezando a preguntarse si los ángeles mostrarían este nivel de compasión. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Se quedaría o se iría a casa? El hecho de que se haga esta pregunta a sí misma la sorprende. ¿Ya confiaba tanto en ellos? No podía explicarlo, pero se sentía bien estar aquí con ellos. Tal vez fue porque sintió que se lo debía. ¿O es por alguna otra razón? ¿Puedo aplazar la decisión por ahora, por favor? Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Gracias. De repente sintió que el cansancio la invadía. No pudo evitar bostezar. Ha sido un día largo, así que Inata, Raptalia duerman un poco, con Oamaru y yo haremos la primera guardia. Raptalia ha tenido un día estresante. Inata ha estado usando mucho sus ojos. Esos dos necesitan más descanso que nadie. Inata se deslizó junto a él y le dio un rápido beso en la mejilla, nada atrevido, pero aún así fue un pequeño momento agradable. Buenas noches Naruto. Buenas noches, Inata. Hoy ya no se siente tan estresante. Las chicas rápidamente se quedaron dormidas en sus tiendas, dejando el espacio solo para los chicos. Con Oamaru, ¿qué pasa con la cara larga? No puedes ocultárselo a él. Estoy bien, no hay de qué preocuparse. No tú no eres. Pero yo. Con Oamaru, ¿qué pasa? Con Oamaru se veía un poco deprimido por algo, y es mejor sacarlo del camino cuando están solos ellos dos. Podría haberlo hecho mejor hoy. De verdad, ¿por qué piensas eso? Dejé que ese gusano me atrapara, y Raptalia tuvo que salvarme, luego casi me ve un demonio hasta que Inata me salva. Así que aquí es donde va, eh. Me trajiste a una misión tan importante, y casi la cago dos veces. Realmente lo estaba afectando simplemente no quiero decepcionarte. Naruto solo negó con la cabeza y se sentó a su lado. En primer lugar, casi me equivoco con la radio, y para tu información, ese gusano saltó a todos. No es justo consigo mismo. Además, pudiste entrar a la torre y ayudar a descubrir qué tren necesitábamos, no actúes como si no trajeras nada a la misión. Luego, Naruto colocó su mano sobre la cabeza de Cono Amaru. En mi primera misión de rango S, también cometí errores. Estaba destinado a ser de rango C, pero luego apareció Sabuza, y ahora están en una misión de rango S. No importa en qué misión vayamos, vamos a cometer errores, algunos pequeños, otros grandes. Pero lo que importa es nuestra capacidad para adaptarnos a la situación y nunca rendirnos. Bueno, ¿vas a rendirte? Naruto solo le mostró una gran sonrisa. Cono Amaru miró hacia arriba, devolviéndole la sonrisa. No, no me rendiré ni me retractaré de mi palabra. ¿Por qué? Naruto todavía estaba sonriendo. Ese es mi estilo ninja. Compartieron un choque de puños. Nunca se rendirán sin importar lo que les arrojen. Tráelo al mundo. Los shinobi están aquí. Cono Amaru se fue a dormir poco después. A Naruto realmente no le importaba, con la cantidad de resistencia que tiene podría quedarse despierto durante días si fuera necesario. No es que alguna vez quisiera, disfrutó de un largo y agradable sueño. Pero esta paz y tranquilidad era algo que necesitaba. Pensar en cómo podría ir su conversación con Yasaka. Lo que deba y no debe decir. Sabe que no puede decirle que son de otro mundo, al menos no todavía. Él necesita ganarse su confianza, pero ella también. Además, espera descubrir por qué la energía yokai se siente como un chakra si le faltan partes importantes. Mañana nos vamos a encontrar con otro zorro de nueve colas. No sé si debería estar emocionado o asustado. ¿Y por qué piensas eso? Kurama, ¿cómo fue nuestra primera presentación? Punto punto punto. Y cualquier otra interacción durante los próximos años. Punto punto punto. Intentaste matarme y te traté como a un monstruo. Si quieres, podría seguir intentándolo. O, podríamos resolverlo con otro tira ya floja de chakra. Perdiste la última vez. Gané el tiempo antes de eso, así que estamos empatados. Ja. Tuviste la ayuda de Kusina, así que no cuenta. Así que cuenta. Sigue diciéndote eso. Punto punto punto. Con toda seriedad, ¿cómo crees que deberíamos jugar esta reunión? Mantén mi nombre fuera de eso. No quiero que nadie sepa sobre mí o mis hermanos y hermanas todavía. Tiene sentido, si la gente aprendiera sobre Kurama y los otros Bijuu, cuán poderosos son. Solo Kurama tiene el poder de convertir el mundo en cenizas. Tal como están ahora, es posible que un montón de gente los persiga por todo tipo de razones. El Yokei podría incluso pensar que Naruto es el primo perdido de Yasaka o algo así y que Kurama es su padre. También está este Jouhutsu que tienen, y por la forma en que el mapache habló sobre él, suena como un derivado de Genjutsu y Ninjutsu combinados. Jouhutsu, eh, bueno, si es como Genjutsu, no seré bueno en eso. Por otra parte, Raptalia mencionó que Senjutsu también existe aquí. Pero es raro aquí también. Voy a probarlo. Naruto se sentó y detuvo todo el movimiento para atraer energía natural. Parece bastante normal hasta ahora, no muy diferente de en casa. Espera que es esto, es esto, esto se siente. Odio. Enojado. Sed de sangre. Furia. Naruto podía sentir tantas emociones negativas incrustadas en la naturaleza misma. La naturaleza gritaba contra todo, y todos como él querían matar o corromper a cualquiera que estuviera cerca. ¿Qué demonios es esto? Naruto dejó de atraer la energía de la naturaleza para orientarse. Kurama dime que sentiste eso. Lo hice, parece que la naturaleza está enojada y su odio se está extendiendo rápidamente. ¿Cómo terminó la naturaleza así? La energía de la naturaleza en casa nunca se sintió tan retorcida. Naruto, ingresa al modo sabio nuevamente, estarás bien, así que hazlo. Naruto tenía plena confianza en Kurama desde la Cuarta Gran Guerra Shinobi. Así que hizo exactamente eso y comienza a atraer energía de la naturaleza nuevamente. No fue tomado por sorpresa esta vez, y no le tomó mucho tiempo entrar en modo sabio. Los sentimientos negativos siguen ahí, pero Naruto puede ignorarlos fácilmente ahora que los vio venir. Te curaste de cualquier oscuridad en tu corazón en Butterfall of Truth, y Kusina te ayudó a lidiar con todo tu odio. Así que es por eso que estas emociones negativas no pueden afectarme, no hay nada a lo que aferrarse, no hay cuerdas a las que tirar. Y el odio de Kurama en el pasado hacía que esto no pareciera nada en comparación. Pero aún, incluso después de las muchas guerras que han tenido. La energía de la naturaleza en el mundo Shinobi nunca tuvo este tipo de oscuridad. Esto no podría haber sido natural, algo ha marcado la naturaleza, y ahora está enojado y quiere vengarse. Todavía puedo usar el modo sabio sin problema. ¿Cómo se volvió la naturaleza tan oscura? Tiene que averiguar por qué. Esto es algo que no puede ignorar. Naruto apagó el modo sabio y decidió irse a dormir también. Los clones los mantendrán a salvo. Espera que mañana les vaya bien por el bien de todos en la cima de una montaña cuyo pico se asienta sobre las nubes. Un mono cubierto de piel dorada estaba fumando. Tenía un par de gafas de sol negras con un bastón que descansaba a lo largo de su hombro izquierdo. Estaba descansando en un mar de flores. Sanu Okon, el primer y anterior rey mono, ahora Buda. Se estaba divirtiendo en su lugar favorito y la vista aquí es algo hermoso. Pero fue interrumpido cuando lo sintió. Sin embargo, desapareció rápidamente después de unos segundos. Al principio, lo descartó porque nadie más que él lo ha logrado. Luego volvió doblado por completo, ahí fue cuando lo supo. Sus sentidos no le están mintiendo aquí. Este es de hecho el modo sabio. Intentó reducirlo, pero volvió a desaparecer. No lo descartaría esta vez. Sanu Okon estaba tan seguro de que era el modo sabio. El poder que lo hizo conocido como el gran Buda luchador victorioso y el gran sabio igualando el cielo. Para pensar que alguien más tiene este poder, generalmente creía que él era el único que lo descubrió. Nunca le contó a nadie más sobre este poder oculto dentro de la naturaleza. Quienquiera que sea, está en algún lugar de Japón. Tal vez un yokai bajo el mando de Lady Yasaka lo haya logrado. Bueno, él sabe lo que se propone hacer. Él va a encontrar a este individuo. Pero Sanu Okon no fue el único que lo sintió en un santuario. A lo largo de un muro de piedra en Kioto, una gata negra estaba muy ocupada con su siesta. Podía ser bastante perezosa cuando nada le interesaba. Pero así ha sido durante los últimos años. En aquel entonces, el día en que no tuvo más remedio que matarlo. Ese hilvanado de un maestro. Desde ese día ella ha estado huyendo, tildada de demonio extraviado por su acción. Solo había un lugar seguro para ella después de lo que le sucedió al resto de su especie. La facción yokai de Japón y a pesar de los problemas diplomáticos que les causaría, la acogieron, a pesar de que ahora solo era la mitad de yokai. Afortunadamente para ella, Lady Yasaka creyó su historia y la trató bien. Cuando llegaron diplomáticos del diablo y exigieron que se les entregara, para que respondiera por el delito de asesinato. Lady Yasaka no se movió. Pero esto también significaba que podría ser peligroso para ella dejar la seguridad de Kioto. Siempre se consideró un gato libre, por lo que estar atrapada aquí no le sentaba bien. Lamentablemente, incluso si puede usar Senjutsu para esconderse de casi cualquier persona, no cambió el hecho de que casi todos los demonios intentarían matarla en cuanto la vieran. Kuroka no estaba tan preocupada de que los demonios la persiguieran. Ella era una experta en Senjutsu, así que tráelos, solo los demonios de renombre y algunos otros notables son una amenaza para ella. No, lo que le molestaba era el hecho de que su hermana pequeña todavía estaba con ellos. No puede irse a rescatarla, e incluso si lo hiciera, Shirone probablemente creería la historia que dicen sobre ella, que no es más que un monstruo que se volvió loco con Senjutsu. El día a día para ella no ha sido más que holgazanear. Esperando casi cualquier cosa en este punto. Personalmente, ella espera que Shirone deje esa nobleza y venga a ella. Ilusiones, Nia. Estaba a punto de quedarse dormida cuando sintió una sacudida recorrer todo su cuerpo. Casi como si algo como un viaje por la naturaleza la hubiera atravesado. Ese es Sanuukon. Él es el único que tiene una presencia similar a esta. Pero luego desapareció. Era tan extraño para ella. El único que Kuroka podía pensar en este momento es el rey mono. Pero ella había sentido su presencia antes, y esto no se sentía exactamente como él. Luego volvió, mucho más poderoso que antes. Al mirarlo por segunda vez, pudo darse cuenta de que no se trata de Sanuukon. Justo cuando Kuroka estaba a punto de irse y tratar de encontrar a quien fuera, alguien se unió a ella. A punto de ir a dar un paseo nocturno, Kuroka. Alguien dijo en un tono muy burlón, bueno, ella no puede irse ahora. Tal vez yo era Lady Yasaka, nunca se sabe qué cosas interesantes podrían estar ahí afuera, Nia. Ya sé que algo o alguien ha aparecido en Japón Yasaka, pudo sentir a través de Leiline. Algo nuevo ha aparecido y es inmensamente poderoso, cuán inmensamente ella no lo sabe. Pero esta nueva presencia no se sentía como una amenaza. No podía identificarlo, pero era casi como si Leiline estuviera tratando de decirle que, quien quiera que sea, no quiere hacerle daño. La línea Lei que atraviesa Kioto tiene algún tipo de conexión con la naturaleza. No podía usar esta conexión para utilizar Senjutsu. Pero ella puede comunicarse o escuchar la naturaleza de alguna manera. La pequeña cantidad de energía de la naturaleza que se conectó con este individuo parecía diferente, como si no pudiera afectar a esta persona con su odio. Podría ir y averiguarlo por ti. Kuroka quería encontrar a quien quiera que fuera y salir unos metros de Kioto. No es como si ella se arriesgara y lo hiciera. Me temo que no, Kuroka, sé que deseas poder irte de aquí, pero sabes por qué no puedes. Le dolía a Yasaka mantener a Kuroka aquí como si fuera su prisionera. Pero sabía que si Kuroka se iba, inmediatamente intentaría recuperar a su hermana sin importar las consecuencias. Si los demonios descubren que Kuroka ya no está dentro de sus fronteras, pueden arriesgarse y perseguirla. A sus ojos, ella sigue siendo una SS clase Stray Deville. Yasaka decidió volver a casa con un poco de suerte. Este individuo vendrá a nosotros. Ahora por favor quédate aquí y pórtate bien, Kuroka. Yasaka luego se volvió hacia ella, la miró directamente a los ojos para mí. Las orejas del gato simplemente se cayeron. Nuevamente tiene que jugar el juego de la espera. Nia. Pero si Yasaka tenía razón y este individuo es nuevo. Entonces eso significa que alguien más tiene el mismo poder que lo que sea que tenga Sanuukon. Me pregunto si esta persona es tan vieja como él. Y nada se despertó agradable y temprano. Pudo disfrutar de una buena noche de sueño. Pero no se despertó sola ya que tanto ella como Raptalia compartían la misma tienda. ¿Descansaste bien, Raptalia? Lo hice, no he salido a acampar en mucho tiempo. Hace años, a veces dormía afuera con algunos de sus amigos, pero aún permanecían dentro del pueblo. Lindos recuerdos de otro tiempo, pero también le recordó que su casa ya no estaría en pie. Si ese fuera el caso, entonces, ¿qué hará ella? ¿Has pensado en lo que harás después de llegar a Kioto? Ella muy bien podría estar eligiendo su futuro allí en ese momento. Quiero volver a ver mi hogar. Para conocer la verdad, necesito saber qué les pasó a todos los demás. Para saber si sus amigos y familiares se han ido. Ella realmente espera que sobrevivieran. Pero algo le dice que no lo hicieron. No importa lo que elijas, debes saber que estamos felices de haberte conocido y siempre tendrás un lugar con nosotros. Será su decisión al final. Solo quieren lo mejor para ella. Entonces Hinata notó que los chicos todavía estaban dormidos. Encontró a Konoha Maru todavía durmiendo en su tienda, pero Naruto no estaba. ¿A dónde fue él? Hinata. Raptalia señaló a alguien para que ella viera. Hinata miró hacia donde señalaba y vio a Naruto. Durmiendo en un árbol, con la pierna y el brazo izquierdos al costado. ¿Deberíamos despertarlo? Honestamente, Raptalia no entendía cómo no se había caído del árbol. Estaba empezando a preocuparse de que pudiera caerse en cualquier momento. Hinata colocó una mano sobre su hombro. Está bien, Raptalia. No se caerá. Y además, así es como lo despiertas. Hinata luego caminó por el lado del árbol y se detuvo justo detrás de Naruto dormido. Raptalia todavía pensaba que era extraño. ¿Cómo podían simplemente caminar por los lados de los árboles y edificios? A continuación, va a decir que caminarán sobre el agua. Hinata reunió una pequeña cantidad de chakra en la punta de sus dedos y lo pasó por su espalda. Casi de inmediato, Naruto se levantó de golpe mientras todo su cuerpo temblaba, su pecho sobresalía como si acabara de tener un gran escalofrío a lo largo de la columna. Naruto dejó de temblar y se dio la vuelta solo para ver a Hinata con una dulce sonrisa. «Buenos días, Naruto-kun. ¿Lo hiciste de nuevo, no?» Hinata seguía riéndose de él. Luego ambos se miraron a los ojos. Manteniendo el contacto visual, pero Hinata sabía que se rendiría. Tal como ella pensó, Naruto miró hacia otro lado con un resoplido. «Ya sabes, tienes suerte de que te amo. Lo sé». Ahora que estaba completamente despierto y derrotado, Naruto saltó al nivel del suelo para ver que Raptalia estaba levantada y Konohamaru, todavía despertándose. «Buenos días chicos, ¿dormir bien?» Raptalia asintió, pero Konohamaru seguía bostezando. «Genial, primero desayunemos un poco, luego nos movemos, no puedo esperar para conocer a estos yokai. Con suerte, el primer contacto aquí va mucho mejor. Así que estos son los humanos de este mundo era la cosa más normal que habían visto desde que llegaron aquí. Tenían un estilo de ropa diferente, en su mayor parte. Algunos eran similares. Sin embargo, las chicas parecen usar cosas que pueden ser un poco divertidas, tal vez una especie de declaración de moda. Los edificios que tenían se parecían notablemente a los nuevos edificios de diseño moderno que Konoha está construyendo en este momento. Naruto también ha visto algunos de estos diseños en el inframundo. Entonces, ¿cuáles fueron primero? También vieron lo que parecían bloques en movimiento en las calles, y tenían cuatro ruedas. Algún nuevo tipo de transporte, pero todas las personas se quedan en los lados más alejados de las calles. Se hizo cada vez más obvio que los humanos. Aquí viven vidas muy diferentes en comparación con su propia gente. Si bien no tienen chakra, son más avanzados tecnológicamente. Me pregunto si podemos duplicar algunas de estas cosas si las recuperamos. Mejorar su tecnología no podría hacer daño. Con lo que llevan puesto, podrían sobresalir demasiado entre la multitud, por lo que decidieron permanecer en los tejados. Desde allí arriba, podían ver lo grande que es esta ciudad. ¿Esto es Kioto? Es un lugar grande. Es. Raptalia miró con desprecio, solo unos pocos pasos más hasta llegar a su gente y enterarse del destino de su familia. Dijiste que los yokai tenían un hechizo de camuflaje para ocultar su hogar, entonces, ¿cómo llegamos a ellos? Raptalia reflexionó sobre eso. Necesitan llamar su atención para saber qué lugar funcionaría mejor. Lo sé. Los muchos santuarios aquí en Kioto son propiedad de ellos y están vigilados por ellos. Naruto vio a dónde iba con esto. Entonces, si nos dirigimos a uno de estos santuarios y decimos, flexiona un poco de chakra. Lo notarían igual que yo y vendrían a investigar. Le gustó esta idea no podemos ir a ellos, así que hacemos que vengan a nosotros. Si usaba el modo sabio o los sextos caminos, los encontraría. Pero es mejor si los invitan a su casa en lugar de irrumpir. De todos modos, Naruto no quiere que sepan algo de su verdadero poder. El equipo continuó rápidamente su viaje, saltando de azotea en azotea, asegurándose de que los humanos de abajo no los vieran. No saben sobre el mundo sobrenatural, si vieran lo que pueden hacer, causaría problemas. Es casi como si tuviéramos que estar en sigilo permanente frente a los humanos aquí. Se sintió raro pensar eso, ocultar que eres un shinobi de tu propia especie. De vuelta a casa, todo el mundo conocía su rostro. Ahora está en un mundo donde ni siquiera existe. Es durante este viaje que notó la falta de verde en comparación con su hogar al menos. Mucho más de lo que tiene el inframundo, ni siquiera una competencia, pero nada comparado con lo que tienen las naciones elementales. Sintió la ira y el odio en la naturaleza aquí, si han estado derribando paisajes enteros de bosque, y luego construyendo ciudades enteras sobre ellos. No es de extrañar que la naturaleza tenga algo contra ellos. Las naciones elementales construyen sus ciudades y aldeas escondidas dentro de la naturaleza, no sobre ella. La cantidad de sabios se limita a las aldeas secretas de los animales sabios, un puñado de humanos, la mayoría de ellos muertos. Pero todos todavía teníamos algo de amor y respeto por la naturaleza, construyendo casas de la tierra, en las nubes, bosques y muchos ejemplos más. Tal vez por eso la naturaleza aquí está tan llena de odio, mientras que la naturaleza en casa es más pacífica. Kurama también pudo confirmar que todos los humanos aquí no tienen chakra, ni siquiera una gota. Fue un poco perturbador para Naruto porque si alguien no tenía chakra, eso generalmente significa que está muerto. Simplemente se siente mal que los humanos no tengan ninguno, como perder una parte central de su propio ser. Pero esto confirma la teoría de Sasuke sobre la falta de conocimiento del diablo sobre el chakra. No existe aquí. Naruto se sintió mal por ellos. Estos humanos realmente no tienen forma de defenderse de lo sobrenatural. Si ese es el caso, muy bien podría convertirse en su trabajo. Cruzarán ese puente cuando lleguen a él. Tome las cosas un paso a la vez. Eventualmente encontraron uno de los santuarios que mencionó Raptalia. Los asustó. Parecía un santuario que encontrarías en casa. De hecho, muchos de los edificios por aquí no eran los modernos que encontraron por primera vez. Un poco pequeño en comparación con los edificios por los que pasaron, pero todos tenían diseños similares, si no los mismos, que tienen los edificios Shinobi. Está bien, eso es espeluznante. Estoy empezando a pensar que los yokai tienen algún tipo de conexión con nuestro mundo. Primera energía espiritual, conocimiento de Senjutsu, siendo el líder un zorro de nueve puntas. Ahora las mismas casas buscando. Incluso las palabras aquí están escritas en el mismo idioma. Una vez es casualidad, dos veces es coincidencia, la tercera vez es un patrón. Tanto Hinata como Konohamaru también estaban un poco sorprendidos por esto. Si hay una conexión, ¿qué significa eso para ellos? Raptalia no se dio cuenta de la pequeña confusión que sentían. Vamos, no hay humanos aquí en este momento. Esta es la oportunidad perfecta para llamar a los otros yokai. R. Bien. No tuvieron la oportunidad de mostrarle Konoha. No tiene idea de los diseños de viviendas similares y de compartir el mismo lenguaje escrito. Sin humanos alrededor, esta será la mejor oportunidad para flexionar su chakra, pero una vez que lo hagan, la conversación con el yokai sucederá. Raptalia. Naruto necesitaba su atención para esto. ¿Sí? Naruto se veía muy serio en este momento. Pero luego se tranquilizó y mostró una suave sonrisa. Gracias por traernos aquí. Si no fuera por ti, todavía podríamos estar atrapados en el inframundo. Y no importa cómo vaya esta conversación. Naruto luego hace un gesto a Hinata y Konohamaru. Estamos felices de haberlos tenido en el equipo. Y no importa lo que elijas hacer después de hoy, debes saber que eres nuestro amigo, y eso no va a cambiar. Yo, gracias. Yo también siempre los consideraré a todos mis amigos. Si las conversaciones van bien, entonces su gente podría convertirse en aliados. Pero si esto va a cuesta abajo, aquí podría ser donde tomen caminos separados. Se alejó de todos los demás y redujo su respiración, preparándose para liberar su chakra de manera segura. Quiere llamar su atención, no destruir el santuario o provocar un terremoto. Es hora de tocar el timbre. Un contorno azul claro aparece alrededor de Naruto hasta que un aura azul lo cubre por completo. Su color se estaba volviendo cada vez más oscuro a medida que filtraba más chakra. Hasta que en un movimiento rápido, lo suelta. Una enorme luz azul oscuro se dispara hacia el cielo. Los vientos se levantan a su alrededor, y se sentía como si el mismo aire estuviera siendo torcido como si estuviera doblando el espacio a su alrededor. Si no se preparaba de antemano, el suelo temblaría y se partiría. El puro poder de su chakra haría más que llamar la atención de la gente. Los humanos verían la luz. El yokai sentiría el pulso, el poder, la energía similar. Y eso hicieron. Sanwukon pudo rastrear el poder de este individuo hasta algún lugar de Kioto. Kuroka podía sentir este nuevo tipo de energía más claramente ahora. Estaba mezclado con el mismo poder que sintió ayer. Este individuo es humano. Yasaka se ha estado preparando para esto como si supiera que esta persona vendría aquí. Envió un grupo de yokai para encontrar e invitar a este individuo. Tienen mucho de qué hablar. Es hora de que estos dos mundos se encuentren de verdad. El pulso del chakra de Naruto se extendió rápidamente por el nuevo mundo. Pero solo unos pocos yokai cercanos y el otro usuario del modo sabio realmente podían sentirlo. Sin embargo, otros tres sintieron su poder. Al final de este mundo estaban sentados tres individuos misteriosos, tan quietos que pueden confundirse con estatuas. Tienen un propósito aquí. Una luz brillante brilla detrás de ellos. Una cúpula masiva. Una barrera. Se movió y se retorció con todos los colores del arco iris, como si hubiera más de una barrera. El pulso del poder de Naruto finalmente los alcanza, sus ojos se abren, dándose cuenta de qué es este poder. Chakra. La barrera, por solo una fracción de segundo, cesó su movimiento. Finalmente, ese diablo fue útil para algo después de todo. Uno de ellos habló, su voz llena de emoción y ambición. Se puso de pie al igual que los otros dos. Pronto, pronto podremos empezar, esta vez tendremos lo nuestro. Pero, él ya no está aquí para negarlos esta vez. Las piezas están lentamente cayendo en su lugar. Pero todavía hay nuevos umbrales que cruzar, peones que usar. Eventos para poner en marcha. Todo lo que se necesita es paciencia. Capítulo 3 Escape a Kioto Fin